hola hola qué tal bienvenidas y bienvenidos a demoliendo mitos de la política el programa en el cual realizamos una deconstrucción de los mitos de la política latinoamericana y mundial es aquí el pistolet y mi nombre doctor en ciencia política y profesor aquí en berlín en la maestría en gestión de conflictos interculturales de la universidad alisano en el programa de hoy vamos a deliberar sobre un mito fuertemente difundido entre nosotros los varones tanto en américa latina como en el resto del mundo que mito el mito del feminismo como un movimiento en contra de los varones y para eso vamos a recorrer distintos lugares de berlín ligados a rosa luxemburgo filósofa economista politóloga socialista pacifista y feminista y comenzamos aquí en la rosa luxemburg platz o plaza rosa luxemburgo ubicada en el centro de berlín frente a dos edificios icónicos de la cultura el volksbühne el teatro del pueblo y el cine babilon ubicado detrás mío alrededor de la plaza a modo de homenaje aparecen grabadas en el suelo frases dichas o escritas por rosa luxemburgo a lo largo de su vida el mito del feminismo como un movimiento en contra de los varones básicamente este mito establece que el feminismo representa un movimiento social político económico y cultural en contra de los varones y como tal los varones debemos rechazarlo curiosamente este mito aparecen varones de todas las clases sociales de todos los niveles educativos y más curiosamente aún de todas las ideologías en efecto del mito del feminismo como un movimiento en contra de los varones no alcanza únicamente a los varones de derecha sino que alcanza también a los varones de izquierda el mito aparece a veces de manera explícita en frases como las feministas odian a los varones o las feministas nos quieren a todos muertos y a veces aparece de forma implícita en clave de humor como en uy ahora con el feminismo ya no se puede ni hacer un chiste o en clave de agravio como en feminazis mata hombres feministas violentas etcétera ahora bien porque la idea del feminismo como un movimiento en contra de los varones representa un mito básicamente porque el feminismo no aparece en contra de los varones sino a favor de la igualdad nada más y nada menos que eso la igualdad de derechos entre varones y mujeres de hecho la idea misma de el feminismo como un movimiento en contra los varones representa una visión androcéntrica una visión en la cual el varón aparece en el centro de todo incluso el feminismo por alguna razón los varones no podemos abandonar la idea de que representamos el centro del universo pero no efectivamente en el corazón del feminismo no parecemos los varones porque en el corazón del feminismo aparece algo tan básico como la lucha por la igualdad y por cierto la demanda por la igualdad de derechos entre varones y mujeres no representa nada nuevo sino que nos acompaña desde la revolución francesa al menos en efecto pocos meses después de que la revolución francesa promulgase la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano en 1789 las revolucionarias francesas peticionaban ante la asamblea nacional para que los derechos consagrados en esa declaración también fuesen establecidos para las mujeres y como la asamblea nacional rechazó esta petición la escritora feminista o lamp de gush dos años después en 1791 presentaba la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana estableciendo para las mujeres los mismos derechos consagrados por la revolución para los varones quieren más ejemplos históricos pues bien aquí me acompaña rosa luxemburgo quien hace ya más de 100 años solicitaba que las mujeres pudiesen participar en la economía y en la política igual que los varones y como ella tantas otras mujeres más a lo largo de la historia simón de boboa eva duarte paulina luisi esperanza abrito y tantas otras más todas ellas consagraron sus vidas a la lucha por la igualdad la igualdad de derechos básicos como el derecho a la vida el derecho a la integridad física o el derecho a la integridad psíquica igualdad de derechos políticos como el derecho a la participación política paritaria en los poderes del estado igualdad de derechos económicos como el derecho al mismo salario por el mismo trabajo o el derecho al reconocimiento del trabajo no remunerado el trabajo doméstico o de cuidado de los niños igualdad de derechos reproductivos como el derecho a la anticoncepción o el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y no solamente una igualdad de derechos formal sancionada como letra muerta en las leyes sino una igualdad de derechos real de cumplimiento efectivo todos los días pues de lo contrario la desigualdad genera violencia o mejor dicho violencias distintas formas de violencia a las cuales las mujeres aparecen sometidas todos los días violencias física psíquica sexual económica política simbólica el femicidio sin lugar a dudas representa la máxima expresión de esta violencia pero de ningún modo la única y a propósito de violencias aquí detrás mío aparece el puente de lichtenstein frente al cual fue abandonado el cuerpo sin vida de rosa luxemburgo asesinada por paramilitares anticomunistas en enero de 1919 pero si el feminismo no representa un movimiento en contra de los varones sino que en realidad solo quiere la igualdad porque entonces machaca con eso de abajo el patriarcado basta de patriarcado y consignas por el estilo muy sencillo el feminismo llama patriarcado al orden social en el cual las mujeres aparecen subordinadas a los varones debido a una distribución desigual del poder en todos los ámbitos de la vida la política la economía la cultura el deporte la religión etcétera y no solamente las mujeres aparecen subordinadas en el patriarcado también otras identidades como los gays las lesbianas las personas trans los travestis por eso en su lucha por la igualdad de derechos el feminismo naturalmente rechaza el patriarcado bastante lógico verdad hasta aquí establecimos que el feminismo no aparece en contra de los varones sino a favor de la igualdad de derechos y como tal el feminismo no representa una amenaza contra los varones sin embargo aquí aparece una cuestión fundamental porque el feminismo no sólo no representa una amenaza contra los varones sino que por el contrario representa una excelente noticia para nosotros porque porque el patriarcado no sólo coacciona a las mujeres sino que también nos cercena a nosotros los varones de qué manera determinando límites estrechísimos a lo que podemos y a lo que no podemos como machos de hecho el patriarcado establece mandatos en todos los ámbitos de nuestras vidas nuestros sentimientos nuestros gustos nuestras personalidades nuestra sexualidad nuestra relación con las mujeres nuestra relación con los varones nuestro rol en la sociedad y mil etcétera de hecho desde nuestro nacimiento el patriarcado determina que como varones debemos aparecer fuertes seguros recios dominantes impasibles independientes aventureros competitivos exitosos cuando no directamente agresivos y violentos machos al estilo de rambo deliberemos por un momento sobre cuántas cosas no podemos como varones a partir de la imposición de este modelo de masculinidad de este macho al estilo de rambo no podemos exteriorizar nuestros sentimientos libremente no podemos exteriorizar el amor el afecto la ternura porque con un varón va a querer un beso o una caricia y mucho menos de otro varón no podemos exteriorizar la tristeza o la melancolía porque como un varón va a lloriquear tampoco podemos participar activamente en la crianza de nuestros hijos o nuestras hijas porque eso representa una cosa de mujeres no podemos realizar determinadas actividades como cocinar o cualquier actividad ligada al cuidado del hogar no podemos realizar determinados trabajos como enfermero enfermero azafato o peluquero porque no corresponden como varones no podemos aparecer vestidos como queremos no podemos determinar libremente nuestro aspecto cuantas cosas no podemos en efecto el patriarcado no solo martiriza a las mujeres sino que también genera consecuencias nefastas para nosotros los varones el feminismo rechaza esto porque quiere la igualdad de derechos y que todas todos y todes puedan determinar sus vidas como quieran en total libertad evidentemente el feminismo no aparece en contra de los varones sino a favor de una sociedad más justa y más libre para todas las personas independientemente de su género en conclusión los varones no deberíamos rechazar el feminismo como un movimiento en contra nuestro sino que deberíamos acompañarlo como un movimiento a favor de una sociedad mejor también para nosotros y en ese sentido deberíamos realizar un esfuerzo cotidiano por dos cosas primero un esfuerzo por aparecer más empáticos frente a las injusticias y los abusos sufridos por las mujeres cotidianamente como así también frente a sus más que justificados reclamos y a sus demandas en segundo lugar un esfuerzo por realizar una deconstrucción cotidiana de nosotros mismos para desterrar de nuestras cabezas ese modelo de varón patriarcal ese macho al estilo de Rambo implantado ahí desde nuestro nacimiento hasta el próximo programa Acompáñenme en la demolición de los mitos de la política con la suscripción a mi canal de YouTube y con pulgar arriba en las redes sociales y para los interesados y las interesadas en la única maestría dictada completamente en español aquí en Alemania la maestría en gestión de conflictos interculturales de la universidad Alice Salomon aquí debajo aparece el enlace a la página con informaciones sobre el programa de estudios becas y fechas de inscripción ¡Chau! 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 ¡Chau!